Yo pienso en irme ya Debe ser asustado No Que apenas hay... Hay una persona Ah bueno Ya se fue el pulmón Debe ser que la maten O algo así Medicina Ah, ahora Nada más Agua, agua, agua ¿Vale? Oh Una zombie ¿Dónde está? ¿Eso es de lo que se llama? Estoy teniendo el hacha entonces Es más fácil ¿Dónde está? ¿Eso es de lo que se llama? Si No hay que ver No hay que ver ¿Pero no hay que ver? ¿Por qué hacía como una mujer? Si es... Creo que hacía como una mujer Travesti Bueno, ¿ahora qué? ¿Me toco? Acá. Acá. Cuidado porque hay muchos zombis acá. Hazte el puente. Agua. Palo. ¡Ay sí! Un hacha. ¿A cuál? Sí, ¿por qué? Más fácil. Pues el painkiller, que yo tengo además. Mira painkiller. Sí, sí, también. Botiquín. Tengo... Tengo siete más los antibióticos, tres, diez. Tengo diez. O sea, lo que tienes. Mira, hay un sopiento a la entrada de... una zombi. Sí, ahí está. Eh, ¿sabe qué? Espera, espera. No. No, no. No. ¡Gallina! ¿Eh? ¿Comida? Ah, no. Pensé. Bueno, ahí ya... ¡Arma! ¡Arma! ¿Qué? ¿Por qué arma? Porque ahí ya... ¡Peligroso! ¡Pues mira, aquí empiezo a estar todo en un lado! ¡Posidad! ¡Espera! 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 ¡Mire! ¡Ahí! ¿Qué pasó? ¡Zombie! ¡No, no, no! ¡Ah, pues te... ¡Papárate! 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 ¡Uy! ¡Qué raro todo eso! ¡Me haí! ¡Papárate! ¡Ay, casi! ¡Papárate! ¡Ah! ¡No estés! ¡Papárate! ¡No estés! «Papáate! ¡Capáate! —Papárate! «Papárate! ¡Dам!» ¡Papárate! ¡イ! Toma. 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 ¿Sombie? De acá. De acá. ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, ya lo veo. Voy a por él. Este juego debería llamarse 30 días de día porque prefiero de día que de noche. ¿Qué es? ¿Agua? Eh, ahí hay agua. Eh, dame. Ah, no, yo me tomo ese litro de agua, mirate. Déjamelo ahí. Y el jugo también. Pues este es el agua de... Pues este es agua. Que ya me llevé comida. Eh, el dedo nos tiramos desde el día, ¿cierto? Si, eh, más o menos. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Hay un zombie creo que acá dentro. No acá. Ahí está este. No, no, no te acuerdo. ¿Qué es eso? Maletín, agua y agua. Y yo necesito un Maletín. ¿Listo? No. Oh, pues que era atrás. Uy. 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 No, no. No había. La verdad es que está ahí. No, el otro lado. Eh. Al otro. Al otro. tarjeta no esperen como comia pero antes eso me sigue aquí esperen no pero no 2 personas 3 ya shhh uy mira eso no zombie ay yo 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 no no sueltan dinero bueno ahora si arma por qué ya casi paramos mira hay ahí si se viene otro no 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 disparare no disparare es que hay un mucho tipo disparare 3 si se caguen en serio en serio en serio en serio que pasa que jajajajajajajaj jajajajajajajajaj pero pa que esta municion en serio y nos llegamos a esconderte con una persona que yo tengo otra armas No, para que se hiciera Que crees que te hace disparar al aire Pante Avisamos a Jace Con algo que Bueno Que me ocurra Debería Lquid Listo. Ya. Acabamos en la base. Segura. Aca. Guardamos y paramos. Si. Lástima que no hay. ¿Cuántos minutos grabamos por ahí? Casi una hora. Y por ejemplo si vos grabas y borras el video no te da más espacio ahí para grabar más. Claro. Pero hay que esperar. Ah, espere. Ahí no. No, mira, yo se espalda. Vení, seguime. No, gracias. Yo siempre me escapo. Ah, no hay. Creo que hay un. Busco. ¿Qué es eso? No, no sé. Basta. No, basta. No, basta. No, basta. No, basta. No, basta. Agua. No, basta. No, basta. No, basta. No, no hay que irse No hay que irse No hay que irse Ay, hay que irse ¡Ah! 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 Chocolaté Chocolaté ¡Ah! El Ojo, 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 ahí hay zombi, ahí hay zombi, 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 no dispare porque son varios, son seis, marquita allá atrás. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dispare. Vamos a ver, dale. La cabeza, la cabeza, ay, corra, corra. Muerte. No, 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 no. Bueno, ya conseguí el arma en la ciudad, en el pueblo, ya, pues, mucho.